Presidencia. Fin de Espacio Publicitario. Muy bien, 2035, 19 grados 4, la temperatura desde mañana, habrá un cronograma de circulación para los que transiten por Ezeiza. Después vamos a dar alguna información también de último momento. Aparentemente la mayoría de los juristas consideró improcedente el pedido de Cristina Kirchner a la Corte sobre las sesiones virtuales. Y lo que decíamos, ya hay 431 profesionales de la salud infectados con coronavirus. Tema que preocupa a todo el país. 2036, decíamos, momento de la economía. Tenemos en línea a Fausto Espotorno, economista en jefe de Orlando, de la consultora Orlando Ferreres, además director del Instituto de Economía de la Universidad de la UADE. Fausto, placer de saludarte. Juan Fernández Mujica te saluda. Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, che. Te vi ahí muy sólido en la mesa de Juan Aviale. Muy bien, eh. De cable. Sí, gracias. Muy bien. Fausto, todos preocupados, no solo por la salud, sino por la economía. Se presentó, bueno, esta semana la oferta, finalmente, a los acreedores. Todos diciendo, bueno, a ver, ¿el endulzante dónde está? Para clarificar al que está del otro lado y a mí, que sabemos poco. No hay endulzante. ¿No hay? No hay, no hay. No hay. No, bueno, yo creo que hay espacios para negociar el endulzante. Tampoco creo que... Ah. Pero, ¿está buena o no la oferta que hizo el gobierno? Mirá, yo creo que es una oferta que con un endulzante podría empezar a ser interesante. Ah. Pero, a ver, el problema de fondo igual, igual el problema de fondo es que el gobierno no le está presentando un programa económico ni a argentinos ni a los acreedores. Claro. Entonces, todo se vuelve más difícil y más caro para el gobierno. Claro. Hay un concepto que ayer no lo mencioné porque era muy técnico, pero por ahí ahora puedo tener más tiempo de saberlo. Sí. Que es el concepto que se llaman exit yield, o la tasa de interés de salida, sería. Sí. ¿Qué significa la tasa de interés de salida? Medio que el nombre lo dice, pero es la tasa de interés a la cual Argentina podría colocar deuda una vez que reestructure su deuda, ¿no? Ok. Como diría, supongamos que Argentina reestructura su deuda, bueno, ¿cuál es el rendimiento de los bonos argentinos en ese momento? ¿Por qué se importa ese concepto? Porque a esa tasa, contra ese rendimiento es contra los que los bonistas acreedores van a evaluar esta oferta de gobierno. Ahora bien, ya te das cuenta del primer problema. ¿Cuál es el rendimiento que va a tener Argentina en caso de que reestructure su deuda? No sabemos. No sabemos. Y no lo sabe nadie. No. Pero obviamente que si Argentina presenta un plan de crecimiento económico, de normalización fiscal, etcétera, entonces esa tasa, ese rendimiento va a ser mejor. Y si Argentina presenta un plan que no presenta nada, o es dudoso, bueno, ese rendimiento va a ser peor. Ahora, Fausto, ¿no hay plan porque no se quiere hacer, porque creen que es mejor no presentar, o por qué? ¿Por qué no hay plan? No sé si son cuestiones, pueden ser cuestiones políticas, internas, pueden ser factores, bueno, obviamente que ahora con el coronavirus todo está... Sí, obvio, sí. Es todo más dudoso. Pero tampoco antes estaban presentando un plan, ¿no? No. Pero, y eso, eso le genera al gobierno un costo en cuanto a qué interés va a generar la restructuración de la deuda. Sí, totalmente. Y tenemos, además, un país parado hoy. Bueno, entonces, volviendo al concepto de exit yield, o de tasa de interés, es muy relevante porque si el rendimiento, si la tasa de interés que te dan los bonistas, si los bonistas, perdón, piensan que Argentina no va a crecer, que es un país que no tiene futuro, el rendimiento que te van a exigir va a ser más alto. Sí. Y por lo tanto, la oferta de la deuda es peor. Si el rendimiento, si por el contrario, piensan que a Argentina le va a ir bien, que el programa de Alberto Farón es fantástico, entonces te van a tener un rendimiento más bajo, y por lo tanto, la oferta de la deuda no es tan mal. Claro. Bien. Me inclino más por el primero que por el segundo, pero bueno. Mientras te cuento... Bueno, para, para, para. Está ahí. Entonces, es más, esto, los economistas y la gente del marcador le ponen números. Claro. Entonces vos decís, mirá, si la tasa, la exigida, la tasa de rendimiento futura, es del 8, 7, 8%, entonces la deuda tiene una quita del 50% y es hasta atractivo la resolución. Ahora, si vos le colocás una del 10, 11, ya está más cerca del 60% la quita. Claro. Y eso ya no es tan atractivo. Pero, un sweetener, un endulzante, que es lo que está pasando, o sea, un pago inicial en dólares, bueno, podría ser interesante y hasta podría mejorar bastante la oferta. ¿Y está en capacidad argentina de hacerlo, ese endulzante? Puede ser, puede ser, porque, a ver, esta deuda no, no, prácticamente no exige ningún pago de interés ni de capital por cuatro años, esta oferta. Claro. Con lo cual, el primer año, digamos, este año que vamos a tener un superávit comercial importante, porque importaciones casi no hay, exportaciones hay del agro, por lo menos. Bueno, con ese superávit comercial, ¿dónde les van a entrar? Bueno, en el mercado oficial. Con el CEPO, obviamente, tampoco, o sea, el CEPO lo que hace es que impide que salgan dólares por la vía de la salida de capitales, o sea, que todos los dólares que entran en el comercio exterior le quedan al gobierno si no es que tiene que pagar nada de deuda. O sea, que por ahí tendría algunos dólares para hacer un sweetener, ¿no? Yo creo que ahí va a estar, ahí va a estar la negociación. Bien. Mientras te cuento, Fauto, 134 muertos en Argentina, hoy 102 casos nuevos, 2.941 infectados, 709, esta es la buena, recuperados. Eso me deja el último momento del Ministerio de Salud. Fauto, para la economía, para el día a día, para los sectores, ¿cuándo se va a venir un poquito de alivio? ¿Qué pasa con esta emisión descomunal que está haciendo el gobierno? ¿Se va a trasladar a una hiperinflación? Y esto te pregunto, porque es importante, lo estaba escuchando otra vez a Martín Lustó, también a Emanuel Álvarez Agis, diciendo, no importa hoy que se emita tanto, o sí, pero, digamos, no tiene tanta incidencia en el tema de la hiperinflación, porque tampoco están dando, están dadas las condiciones para que haya una hiper a pesar de la emisión. Esto es así, para que el que está al otro lado contase lo mejor, lo más bajado a tierra posible. A ver, no, yo tampoco creo que estás en condiciones de una hiperinflación ahora. Bien. Pero tampoco es que podés emitir todo sin que genere más inflación, ¿está bien? Sí. Supongo de esta manera, difícilmente con estas emisiones de problemas puedas tener una hiperinflación, porque por otro lado te pones la balanza de comerciantes sobre dólares, pero guay, que te puede dejar en la entrada. O sea, una cosa, inflación no, hiperinflación no, pero mirá que te puedo dejar en la estación. Y en la estación de la hiperinflación hay que decir, bueno, me subo o no me subo, entonces, ojo con eso, ojo con eso. O sea, por eso mi posición es, no veo la señal de hiperinflación, ¿por qué? Bueno, porque te sobran dólares, porque la emisión monetaria es alta, pero la hiperinflación lo que requiere no es una emisión alta, la hiperinflación es una caída imparable de la demanda de dinero. Claro. La caída de la demanda de dinero, la demanda de dinero viene cayendo, pero ahora está más frenada, había caído bastante a fin del año pasado, viene frenada, pero ojo, tampoco viste, forzar las cosas, porque si vos emitís un montón de dinero y andás a ver si cuando otro se calme, si la economía no se abre, si falla el tema de la distribución de la deuda y el mercado se empieza a ir al dólar paralelo como de lugar, ojo, porque es un número, una exageración. Si haces todo mal, puede que salta el dólar paralelo de 100 a 200 en la semana que viene y ahí agarraste Catalina, porque a ella no hay... No hay manera de controlarlo. No hay forma de controlarlo. Claro. Ojo, la hiperinflación no es un problema tanto de la emisión per se, obviamente sí, la emisión per se causa la caída de la demanda de dinero y causa un montón de desconfianza, sino que es cuando la sociedad hace clic y dice yo no quiero más peso, no importa lo que pasa. Entonces, ojo con eso, porque si vos emitís mucho, más riesgo poner que la sociedad llega a clic y dice, va, olvidate los pesos, no quiero hacer más nada con los pesos, y se te disparen una hiper, ¿no? Así que tampoco, quiero decir, no lo veo posible este año, no lo veo probable, me parece que faltan un par de escalones para llegar a la hiper, pero no estamos bajando la carga, estamos subiéndola. Claro, está claro, está claro. La última, Fausto, agradeciéndote que nos has atendido, ¿qué sectores ves? En el nuestro, viste, que es un programa de real estate, de construcción, de mercado inmobiliario. Dos palabras para el mercado, estamos liquidadísimos, lo sabés. Fantástico. Sí. No, pero ¿puede ser un sector que rebote en el momento de un viso de una luz azul ahí en el túnel al final del camino? Sí y no. Sí y no. A ver, ¿por qué digo sí y no? Porque puede decir que hacemos bastantes estudios otros en la UAD con eso. Y el tema, a ver, el sector inmobiliario tiene un tema que son los precios. Los precios están bajando, ya bajaban antes del coronavirus. Yo creo que después del coronavirus vamos a estar viendo precios, una vez que se empiece a mover de nuevo al sector inmobiliario, vamos a estar viendo precios completamente diferentes. Sí. Estoy hablando de, no, de 10% más abajo, 20, 30% más abajo de lo que teníamos en septiembre o octubre, ¿no? Ya en diciembre están 10, entre 8 y 10% más abajo que en septiembre. En diciembre del año pasado. Sí. Ya en el último trimestre habían bajado un poco los precios. Imagino que el sector inmobiliario va a mostrar precios mucho más abajo. Y aún así, creo que va a costar. Ahora, ¿no crees que la gente en este momento vio, recién hablábamos con el número uno de Zona Prop, del CEO de Navin, y nos decía que la gente se sigue moviendo, sigue buscando, digo, no hay transacciones, pero sigue buscando por su plataforma. El tipo que le tocó la cuarentena en un ambiente y tiene la plata para mudarse uno de dos, creo que lo va a hacer en el momento que pueda. Sí, sí. ¿No? Eso va a haber. Es cierto, y mucha gente se tiene que mudar, tiene necesidades, y lo va a buscar. Pero hoy no hay crédito, mucha gente no tiene plata, algunos que tienen plata ya no la tienen. ¿Construcción de pozo tampoco? ¿Lo ves, Fausto? Bueno, ahí ya es otra historia. Ahí ya, por eso digo, una cosa de bocino. Acá hay un tema que los precios van a ajustar, y tienen que ajustar todos los precios. Creo que en algunos rubros, donde los terrenos sean más baratos, ahí puede empezar a ver, por el lado de la construcción lo veo más dinámico. Por el lado del inmobiliario de usado, esas cosas, sabés que es menos dinámico porque la gente quería vender las cosas que pensaban que tenía, y eso cuesta más hasta al propio inmobiliario, como se convenció al señor de decirle, no, tu departamento, de verdad que te dije que valía 300 mil, no vale 200 mil. No le vas a decir vale 280, no vale 200. Te dije que vale 300, vale 200. Eso va a costar mucho más, ¿no? Bien. A menos que empiecen a aparecer compradores con dólares cash, y te digan, ¿cuánto pedí? 300, tengo 200. ¿Te sirve? Claro. Ofertas súper agresivas, sí. Yo creo que va a haber ofertas súper agresivas, por un lado, y por otro lado creo que en el sector de construcción, por ahí, ahí sí puede haber, porque ahí puede hacer una oferta mucho más agresiva por un terreno, o estoy pensando tanto en la ciudad de Buenos Aires en countries, como en la ciudad de Buenos Aires para el pozo, o para countries, o barrios privados, ahí creo que puede haber más oportunidades, ¿no? Me quedo con eso y con esa lucecita al final del camino. El placer de siempre, Fausto, siempre tan claro, agradecerte que un domingo nos hayas atendido, y bueno, mandarte un abrazo, y bueno, como siempre, quédate en casa, como hacemos todos. Yo hoy me rajé acá en la radio, pero solo los domingos. Un abrazo. Un abrazo también. Gracias. Fausto Espotorno, economista jefe del estudio de Orlando Ferreres, pasó por Millenium. Rápido, nos vamos al último tema musical, 2048, 19.4. Saludos a los reguena, que nos están escuchando. Un beso a la familia.